Hola Llevo haciendo videos en YouTube por más de tres años ya y siempre con la intención de hacerlos reír o alegrarles el día tratar de que si tienen algún problema por cinco minutos hacer que se olviden de esos problemas y siempre he tratado de ser lo más honesto posible con ustedes nunca he querido pararme frente a ustedes y fingir que estoy feliz cuando no lo estoy de hecho cuando estoy mal se los digo ¿recuerdan el primer preguntas de Twitter que hice? les dije que me encontraba mal y que por eso no podía hacer un video normal y terminé haciendo ese video siguiendo con esa sinceridad les quiero contar que... que no me encuentro bien la verdad no me encuentro nada, nada de bien y no me quiero parar aquí a fingir que estoy bien tratando de hacerlos reír cuando no estoy bien pero no se preocupen, no es como que me voy a morir o algo así son temas personales que a veces me afectan mucho como a cualquier ser humano a veces las cosas se juntan y es como... pero este video no se trata de... estoy mal, tenganme lástima y todo eso estoy mal, no me encuentro bien, eso no se los voy a negar pero quiero sacarle algo de provecho a mi estado de ánimo y darles un consejo tu en este momento estás sentado ahí en tu computador eres una persona que tiene sueños, ambiciones y metas existe una buena posibilidad de que estés trabajando para cumplir esos sueños bien por ti pero también existe una muy grande posibilidad de que no lo estés haciendo y probablemente ni siquiera tengas idea por qué así que tú toma esto como una pequeña guía o motivación para lograr tus sueños es una opinión personal pero quizás te sirva punto uno, convéncete a ti mismo yo soy de las personas que cree que todos somos capaces de hacer absolutamente todo lo único que necesitas es motivación, trabajo y creer en ti mismo digamos que quieres ser... no sé... jugador de fútbol el primer paso para ser jugador de fútbol es que tú te lo creas que te mires al espejo y digas voy a ser el mejor jugador de fútbol que el mundo ha visto tienes que empezar tú a creértelo pero con creértelo no basta, también tienes que trabajar si te levantas a las doce de la tarde y entrenas dos horas probablemente vas a ser un jugador de fútbol bueno pero te aseguro que en algún otro lado hay una persona que se está levantando a las ocho de la mañana y está entrenando cuatro horas diarias y probablemente hay otra persona en algún otro lado que se está levantando a las seis de la mañana y está entrenando quince horas diarias porque si amas por ejemplo el fútbol y quieres ser como Messi o Cristiano Ronaldo tienes que entender que ellos llegaron ahí con trabajo y con esfuerzo puedes decir ah es que ellos tienen talento perdón pero para mí el talento es una excusa el talento sólo facilita algunas cosas obviamente hay personas que tienen más facilidad para hacer algunas cosas que otras personas pero eso sólo quiere decir que tú te vas a tener que forzar un poco más nadie llega a ningún lado sólo con talento y punto número dos, mira siempre hacia adelante en la vida hagas lo que hagas siempre vas a tener personas que te quieren hundir hagas lo que hagas siempre vas a tener un grupo de personas que te va a estar diciendo retírate, apestas hay personas que se van a tomar el tiempo, el trabajo de demostrarte a ti que no vas a cumplir tus sueños o más importante van a trabajar para dañarte porque cito a Will Smith en una de sus películas las personas que no son capaces de cumplir sus sueños suelen decirte a ti que tú tampoco vas a cumplir los tuyos tú eres capaz de lograr lo que sea que te propongas nunca dejes que nadie, que nadie te diga hasta dónde eres capaz de llegar la única persona que puede ponerse límites eres tú si tú quieres llegar al otro lado del mundo lo vas a hacer si tú quieres ser la mejor bailarina de ballet lo vas a hacer si tú quieres ser astronauta y llegar a la luna lo vas a hacer y no es fácil, nunca es fácil, todo lo que realmente valga la pena en esta vida es difícil no importa cuántas veces te quieran derribar ni siquiera importa cuántas veces lo logren tú te vas a levantar, te vas a sacudir el polvo y vas a seguir adelante porque vas a tener días malos, días en los que simplemente te quieres rendir días en los que dices que mierda estoy haciendo pero no lo vas a hacer, no te vas a rendir te vas a poner de pie nuevamente y vas a seguir porque mientras estés haciendo algo que amas, todo lo demás no importa no estudies una carrera que no te gusta solo porque te va a dar dinero o porque va a hacer feliz a tus padres y con todo el respeto de los padres que puedan estar viendo esto tu vida es tuya y tú eres la única persona que puede decidir en qué invertir su tiempo y aunque van a haber muchas personas que no te apoyan en lo que estás haciendo cuando vean que te apasiona, cuando vean tu trabajo cuando vean que pones tu corazón en lo que estás haciendo te van a terminar apoyando igual si tú pones tu alma y tu corazón en lo que estás haciendo no tiene por qué no funcionar porque cuando tengas 90 años y estés en una cama muriendo ¿qué vas a querer decir? ¿dediqué toda mi vida a algo que no me gustaba? o wow, dediqué toda mi vida a hacer algo que amaba, algo que me gustaba el dinero va y viene pero la felicidad de hacer algo que amas con el corazón no tiene precio así que, ¿qué carajo estás haciendo ahí sentado en un computador? levántate y ponte a trabajar en tus sueños el mundo puede ser tuyo si quieres solo tienes que salir y tener el valor de tomarlo con tus propias manos vive tu vida en la forma en que se te dé la gana todos tenemos una sola oportunidad, una sola vida la vas a desaprovechar haciendo algo que no te gusta o la vas a aprovechar haciendo algo que amas tú puedes chau chau